Diez días se cumplen ya desde que Milagros Romero tomara el mando de alcaldesa del municipio de Palos de la Frontera, concejala de Juventud y Educación en los últimos años de esta legislatura y que ahora con el apoyo de su partido en pleno toma el mando de alcaldesa. Romero se convertía así en la tercera regidora municipal de la historia del municipio Palermo tras Juana Pérez y Pilar Pulgar, que además fue la primera alcaldesa de España. El exalcalde de Palos, Carmelo Romero, ha valorado el papel de la nueva alcaldesa. He visto que ella se desenvuelve bien, que está bien preparada para desarrollar la tarea que le hemos encomendado todos los concejales. No olvidemos que a ella la han elegido en el último pleno los concejales del Ayuntamiento de Palos. Podríamos haber elegido a otra, pero sin embargo, o a otro, pero sin embargo hemos elegido a ella. Por lo tanto, todos estamos con ella apoyándola, trabajándola para que ella lo haga bien, porque su éxito es el éxito para Palos de la Frontera. De esta manera, Palos se suma así a los municipios liderados por mujeres, sumándose a Hinojos, Valverde y en los próximos días, La Palma del Condado.